La primera actriz Silvia Pinal compartió con Ventaneando de qué manera celebra la Navidad. ¿Cuál es la Navidad que más recuerda a usted? No, pues hay muchas cosas pequeñas, muchas importantes, pero el estar con mis hijos. Me falta una que es lo que más extraño, pero nada más. ¿Cuál es el regalo que usted ha recibido y que le ha llegado al corazón? No importa el precio, no importa el tamaño, algo que a usted le ha llegado. La presencia de ellos, el estar conmigo y pues eso es lo que más me llena de satisfacción. Pero, ¿qué es lo que más disfruta de cenar en esta época? Cenar, bacalao, es lo que más me gusta. ¿Y usted se mete a la cocina o se deja consentir? A veces sí, aquí mi secretaria, que lo hace muy bueno ya. ¿Y usted ya nada más para disfrutar del menú? Pues sí, para disfrutar, para comer, para cenar y el 25 para recalentar. Fíjate que me encanta miel recalentado. Es más rico el recalentado, de hecho. ¿A qué se le verá? No sé. Uno llega en la noche ya no con tanta hambre como al día siguiente. Y luego botaneas. Pero yo también creo que al día siguiente, como sabes que es día feriado, te quedas todo el día metido en la cama muchas veces, estás muy a gusto, te relajas, creo que es un día para relajarse. Yo para mí, de cuando era niño, me provocaba tanta emoción que llegara la Navidad que el día 25 me entraba triste. Porque ya se había acabado la cena, los regalos, ya todo. Pero venía Año Nuevo y Día de Reyes. Sí, pero ya no es lo mismo. Ya no ves a Santa Claus, ya no piensas en él. Los Reyes es otra cosa para mí. A mí toda la época me gustaba mucho. A mí me sigue gustando. ¿Quién recuerda mucho lo que vivía en la infancia y en su casa hacen juegos durante estas épocas? ¿Quién? Guadalupe Pineda. ¡Ah! ¡Qué padre! ¡Ay, Guadalupe Pineda! ¿Cómo viven las celebridades la Navidad? Para Guadalupe Pineda no es solo una ocasión para reunirse con su familia, sino para volver a los sencillos pero inolvidables juegos de infancia. Lo más importante es la familia. Porque puedes tener o no romeritos, o puedes tener o no buñuelos, o el ponche tradicional de fruta con caña, tejocote, guayaba, manzana. Puedes no tenerlo, pero lo más importante es tener la familia. Y para nosotros la familia nos gusta la convivencia. Nos reunimos en Zacatecas cerca de 100, 120, entre todos, primos, tíos, nietos, etcétera, invitados. Somos un montón de familia. Y nos gusta aprender una fogata, nos gusta jugar dominó, nos gusta jugar como niños chiquitos. De vez en cuando jugamos a Dígalo con Mímica, hacemos dos grandes equipos y juegan, no sé, por decirte algo, un equipo hace una película, el otro la divina. O jugamos a veces a los encantados. O sea, volvemos a ser niños. Es una fiesta muy especial. Y en cuanto a las delicias navideñas, la cantante revela qué le toca llevar a ella para cenar en familia. Cada quien lleva algo, cada quien prepara un platillo. Yo normalmente preparo bacalao a la viscaína, preparo espagueti y romeritos. Eso es lo que a mí me toca poner. Y otros primos llevan ensaladas o llevan caldo de camarón o llevan el ponche, que es riquísimo. A un primo le queda divino el ponche. Entonces, a cada quien lo que le queda bien. Gracias.